No seguiremos siendo, a pesar de cualquier cosa, somos... Argentina es celeste, aquí Argentina, está a favor de todo... Argentina es celeste, aquí Argentina es celeste, aquí Argentina, está a favor de todo... Yo le diría a los senadores que no tengan miedo, que nosotros lo apoyamos, que entendemos que hay mucho trasfondo, que están amenazados sus familias, que están amenazados ellos, los entendemos, los sabemos, estamos muy cercanos con ellos. Argentina es celeste, aquí 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 Argentina Es importante porque se trata de la vida de las mujeres, se trata de las decisiones sobre nuestro cuerpo, se trata de decidir cuándo ser madres, se trata también de placer, de disfrute, se trata de derechos de salud pública. Es un problema de clase, son las mujeres pobres las que mueren, las ricas van a un lugar seguro, se practican un aborto y no pasa nada, son las mujeres pobres las que mueren, es una cuestión de clase.